bienvenido en el ático señores hoy un ático muy particular muy especial porque tenemos cuatro muchachos de 14 años aquí son leo jean son maxi es francisco y también ivana pero yo le voy a recordar y voy a contar una pequeña historia cuando eran los años 50 los americanos acababan de irse de italia y napoli que era ocupada en ese momento era efervesciente allegri llena de vida y aurelio fierro un cantante que ya no está más con nosotros se hizo famoso con una canción dedicada a la pizza piensen bien la comida más económica en ese momento la única que los napolitanos podían comer porque acababa la guerra y no estaba mucha comida y en ese momento el hombre estaba cantando a una muchacha que le gustaba muchísimo la llevó a un ristorante carísimo le dijo pide lo que tú quieras y ella le dijo ma yo quiero una pizza y entonces él le contestó con esa versión del 1950 en de esta manera escúchala bien ahora aprovecho para presentarle a nadie mayor que que está aquí rafael torres que volvió de santiago por harina blanquita bien en los años 80 de los años 80 eso era aurelio fiero en los años 50 era aurelio fiero en el 80 nació un tipo nuevo de música un muchacho nuevo lo van a ver muy bonito que canta la misma canción pero en manera distinta escúchalo bien piensen bien en el año 2000 la pizza no se había acabado en el año 2000 cambió todo porque cambió el reggaeton una música rara distinta la coreografía ciro era toda una cosa distinta siempre en honor a napoli y siempre en honor a la pizza mire que pasa en el año 2000 escúchalo esto era un modo de cantar del año 2000 las tres canciones eran dedicadas a la pizza que es un argumento gastronómico de importancia mundial total universal porque la pizza es importante entonces como entonces aquí tenemos la pizza de liberado liberado de simone que viene a hacer la vuelta viene a dar la vuelta liberado de simone con esta pieza de la pizza la pizza es joven la pizza alegre la pizza hace bien cuánta cosa se quiere decir de la pizza eh muchísima y ahora naturalmente esta el que hace la pizza todos los días de mañana hasta la noche entonces liberado está con nosotros hoy para hacer una pizza una, dos pizzas una pizza es un sandwich con la masa de la pizza un sandwich panuoso porque ah lo está llamando panuoso que es un nombre napolitano si es un sitio de un sitio de un pueblo sitio de arredentor de napoli que se llama panuoso de graniano ah el sitio se llama panuoso no 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 graciano ah gracias en el territorio se llama panuoso él viene de graniano ¿qué quiere decir panuoso en napolitano? que es un otro idioma ustedes no saben que a Napoli se habla un idioma distinto de italiano dialecto es un dialecto es un idioma prácticamente si porque tenemos vocabulario también Es el único talento en Italia que tiene un vocabulario aparte, imagínense qué maravilla que es esa. Entonces esa gente tiene un nombre por cada cosa distinto de los sándwiches. Sándwiches en italiano es panino, y a Napoli es panozzo. Entonces vamos a hacer una pizza y un panozzo, que la gente puede hacerlo en la casa. La gente, la señora Rosa que está ahí, y Don Papolo que la ayuda, ¿Tú crees que podrán, con la harina blanquita, aprirse ahí y hacerse la pizza? Yo lo traía aquí para hacer una demostración de cómo se puede hacer una buena pizza en casa. Ok, entonces hacemos la cosa. Déjame pasar un momento a saludar a Rafael, a los muchachos, a Nadia, y empezamos aquí de una vez a hacer la pizza porque tenemos poco tiempo y no sé si... Nadia, la pizza, panozzo, panozzo, la pizza. Nadia, me está saliendo el napoletano a mí también ahora. Yo soy de Florencia, de un otro sitio, se está bien claro. Pero Napoli la tengo ahí, Napoli es simpatica, Napoli es vida, Napoli es simpatía y más es pizza. ¿Qué tenemos con la pizza hoy? Un vino rosado. Un vino rosado, como aperitivo. Con la pizza vamos a descociar un vino blanco. Un vino blanco frizzante. Ah, con la pizza vamos a descociar un vino blanco frizzante. Vamos a descociar un vino blanco. Un vino tranquilo. ¿Y Chichi qué quiere decir? Indicación geográfica típica. Ah, indicación geográfica típica. Exacto. ¿Me trajiste la caja de que tenemos que hacer la cosa? Por allá. Ahí, la tenemos. Miren, ahí está la caja. Esas tres cajas son las tres cajas económicas para empezar a tomar vino, estudiando el vino, sabiendo a qué sirve el vino, conociendo el vino. Y eso es importante. Rafael, bienvenido otra vez en el láctico. Gracias. Rafael es un grande chef. Y yo lo veo siempre porque en Facebook manda recetas, manda cositas tan bonitas que la gana sería de, el deseo sería de cogerlo y comérselo. Pero, ¿te gusta mucho la repostería a ti? Claro, me gusta mucho lo que es el arte culinario en general. Pero la repostería te fascina. Me fascina. Ahora le vamos a hacer preguntas a él, también, acerca de la guina blanquita, y vamos a reconocer aquí a Francisco, a Massimiliano, a Ivana y a Leujín. Ivana Eri. Ivana Eri. No me trate mal por eso. No me trate mal por eso, por favor. ¿Quiere que lo hacemos de nuevo? A Francisco, a Maxi, a Ivana Eri y a Leujín. Entonces, yo quiero decir de esos cuatro muchachos que son del primero bachillerato. Y están estudiando en el colegio educando, que estoy orgulloso donde yo tengo a mi hijo. Porque es uno de los diez colegios más catalogados, más avanzados que están en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. Esos son los primeros diez. Y a mí me dio mucho gusto poner a mi hijo allá. Ellos van a hacer las preguntas. Vamos a ver, entonces... Maestro. Preparamos un chino. Maestro, la música, la música, la música. Señor Eddy, ¿me puede poner, por favor, la primera de la música que me gustaría escuchar aquí, mientras que el maestro hace...? De la época tuya, no era de 50... El veleno de Ciro es un veleno inmortal. ¡Chao! Toda la semana. La de la versión... PIZZA, A PIZZA, A PIZZA A PIZZA A BUMAROLA EN GOPPA A BUMAROLA EN GOPPA Ma yo voy a la pizza. Ay, ya, ma tú no. Ya, vamos con la pizza. Esto es farina blanquita. Ok. Esta misma que se encuentra en el supermercado? Sí, igual. Esta aquí, esta, esta y esta. Entonces, ¿para qué no se equivoque? Exacto. Se va a poner la harina en una... Un contenedor plástico. Exactamente. Esto cuánto es de harina? Esto es un kilo de harina. Un kilo sería uno de estos. Eh, 960 gramos. Un paquete de harina blanquita completo allá allí. Sí. Vamos. Yo después se pone el agua al paso. Sí. Y se empieza un poquito a mezclarla. A mezclarla. Sí. Espera, que tengo ya a Leujín que quiere hacer una pregunta. Estos muchachos son rápidos. Dime, Leujín, ¿cuál es tu pregunta? Es verdad que la pizza a Margarita es en honor a una reina. Claro. Yo le permito a Liberato de contestarte, pero esta yo la sé. ¿De qué? Que la pizza fue, la pizza a Margarita fue inventada en honor... De la regina Margarita, de la reina Margarita de Napoli. 1889. 1889. Esa solo de la pasta de la pizza, tomate, albahaca y mozzarella. Y mozzarella. Que es el color de la bandera italiana. Esatto. Blanco, rojo y verde. Esattamente. La reina se fue tan entusiasmada que pidió que se llamara como su nombre. Y de ahí sale la pizza a Margarita. Cada vez que come una pizza a Margarita, usted está comiendo una reina. Está bien. Después empezamos a mezclar la harina con un poquito de agua. Antes de terminar la mezcla... No lo tire, no lo tire, espérense. Yo quiero que la doña Rosa lo vea. Doña Rosa. Esta es la cantidad de levadura seca que se puede poner adentro. Se pone 7 gramos de levadura seca. Estos son 7 gramos. Se usa la seca y no la fresca porque la seca es más estable. Bien, venga. Empezamos a ponerle. Es más estable la seca y ya hemos hecho... Sí. Estamos haciendo pizza en la casa hoy. Aquí, donde el ático dice que somos tan gastronómicos, estamos haciendo una gastronomía maravillosa. Tenemos otra pregunta. ¿Quién es que la hace? Oh, esa señorita tan linda que me hace una... ¿A mí o a Rafael? A Rafael, dile. ¿Por qué se dice que con harina de arroz en el pez se puede hacer pizza? ¿Con la... perdón? Que dice ella que con la harina de arroz no se puede hacer pizza. Se dice que con la harina de arroz no se fabrica la pizza ya que la harina de arroz no contiene gluten. Y nosotros para poder fabricar la harina, la pizza, necesitamos una harina con gluten. Por eso en este caso estamos utilizando en el día de hoy esa pizza que está fabricando nuestro chef con harina blanquita. Entonces, escúchame Rafael, ¿qué se puede hacer con la pizza, con la harina de arroz? Bueno, la harina de arroz está destinada para la persona celiaca, la persona que son alérgica al gluten. Pueden hacer pan ya, pero ya te sabes que va a ser... No es la misma cosa, ¿eh? No es la misma cosa, sí. Es un pan un poquito más maduro. Más maduro, más así maduro porque no tiene gluten. El gluten lo que hace es que... Lo pone suave. Lo pone suave, ponjoso el pan y va a quedar un poco fuerte el pan. Entonces con la harina de arroz. ¿Convencido? ¿Los muchachos serán convencidos? Me imagino que sí porque la respuesta fue maravillosa. Entonces, aquí seguimos viendo... Sí. Después que mezclamos la levadura, se pone un poquito de sal. Exactamente, 30 gramos de sal. ¿30 gramos? ¿No es... ¿Todo esa sal? Sí. ¡Wow! Me parecía tanto a mí. Eccola ahí. Ahí se pone esa sal. Recuerda, Doña Rosa, la sal... Se sigue mezclando con un chín de agua. Siempre. Un poquito de agua y se sigue mezclando. Exactamente. Eso se hace con la cuchara, pero se puede hacer a mano también. No, sí. Se hace en un momento con la cuchara para mezclar bien. Después la ponemos en el marmol y le damos el último toque con la mano. Esto, por ejemplo, va muy bien, ¿no? Sí. Este toque que tenemos nosotros aquí. Perfetto. Ciro, si tú tienes que decir algo, dime, pero veo que no está diciendo muchas cosas porque está haciendo todo liberado, prácticamente. El liberado le toca a él hacer hoy la cosa. O sea, yo estoy como... Un rey, un príncipe. El príncipe Margarito. Entonces, mientras el liberado sigue haciendo su trabajo, me gusta... Otra pregunta. Quiero hacer una pregunta, sí. Ok. Entonces, vamos a escuchar la pregunta. A liberado le quiero hacer una pregunta, la cual es, ¿es difícil hacer pizza en casa? No, absolutamente no. Como usted puede mirar, esto es muy simple. Lo importante es respetar el tiempo de trabajo de la masa y de la cottura, sobre todo de la cottura. De la cocción. De la cocción, sí. Sí, pero el liberado está todavía está hablando un poquito de italiano. Entonces, aquí tengo la primera sorpresa. Esta es la más económica, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí están. Nosotros prometimos que íbamos a inventar algo para que la gente en la casa, que sabemos perfectamente que nosotros no tenemos un público hecho de millonarios en dólares, pero de gente normal que trabaja todos los días, y si quiere acercarse al vino, no puede empezar con un vino que cuesta caro, y ni tampoco puede empezar con un vino que es malo. Porque si uno empieza con un vino que es malo, la idea que se queda en la cabeza es que el vino es malo, y no es verdad. El vino es una obra de Dios, créame. Es muy importante. Claro que si uno exagera, exagera, o aprovecha de eso, va a crear problemas. Pero, en este caso, nosotros vamos a darle un vino, el primero que es un rostro de Santejo. Sí, toda la línea es la línea Santejo. Ok, le vamos a dar entonces tres botellas, a quien que quiera. Blanco, rojo y rosado. Blanco, rojo y rosado. De estas tres botellas, quien que la compra va a encontrar adentro explicaciones acerca de los que tiene que sentir, de la sensorialidad que tiene que sentir en el vino, para entenderlo, cómo ver el color. Nosotros le vamos a preparar adentro, no en un librito, porque no salía mucho, pero dos o tres líneas por cada vino, para que ustedes entiendan para qué sirve, con qué se puede tomar, y qué tiene que sentir cuando lo van a probar. Pequeño truco, pequeños tips que van a encontrar aquí adentro. ¿Cuánto cuesta? El acercamiento a la comida también. Claro, el acercamiento. La temperatura. Toda esa noticia la vamos a poner en un papelito que encuentran adentro. Eso puede ser un regalo, puede ser un regalo a sí mismo, porque puede comprarlo, y empezar a decir, me pruebo tres tipos de vino, como a mí me gustan, con la idea de qué voy a tomar, y... Empezando a entender el vino. Empezando a entender el vino. Esta confección cuesta... 960 pesos. 960 pesos. No me digan por qué, ni cómo logramos de hacer eso, porque no es fácil. Pero yo a nadie le pedí, saca todo, saca todo, porque no estamos vendiendo, estamos haciendo de manera que la gente pueda probar en la casa un vino, de manera de entenderlo, más que todo, de entenderlo. Volvemos ahora. Me llevo el vino. Encuéntreme esos dos. Sí, señor. Pero estos son los hermanos de Simone. Liberato está en Ágora, en el tercer piso, en Dolce Italia, haciendo pizza en un horno de leña. Pizza de grande impacto. La gente dice que es la más buena del mundo. ¿Y Nicola? Nicola está en la Lope de Vega, en Nuevo Centro, en Dolce Italia. Está al frente del restaurante y de la heladería, con un helado único, sabroso, cremoso. Dolce Italia. Ahora es más completo. Restaurante, pizza y helado. Este es el momento perfecto para visitar la corbatería, porque acaba de llegar la nueva mercancía de Italia. Corbatas, camisas, pantalones de colores, sacos, zapatos. La corbatería es el sitio ideal para encontrar la última moda para el hombre que se siente íntimamente joven. Ven a descubrir cuánto puede hacer para ti la corbatería, en el tercer piso de Blumont. La corbatería, solo para hombre. La corbatería, solo para hombre.